Claro, porque un alto en sus actividades hicieron muchos deportistas olímpicos y también de ADO Chile, de Team Chile, para venir a este recinto hospitalario, el Hospital San Borja Rialán de la región metropolitana, para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Estuve compartiendo con niños de este recinto, viviendo experiencias, conociendo historias, justamente a pocos días, a pocas semanas de que comiencen justamente los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014. Hicieron un alto, compartieron, conmemoraron este importante día, justamente estos deportistas de élite de nuestro país, que pasamos a revisar en la siguiente nota. Lucas tiene tan solo 7 años y a su corta edad ha tenido que luchar contra un rebelde cáncer, pero esta sonrisa delataba que sería un día especial. Fanático del fútbol Lucas tendría la oportunidad de conocer otros deportes, y qué mejor que con los representantes de diferentes disciplinas encabezados por Tomás González. Es sumamente gratificante, nos llena de energía y también nos da la oportunidad de poder motivarlos a ellos para su lucha diaria, al igual que nosotros, poder transmitirles todas las buenas energías, sobre todo hoy 14 de febrero. Y es que en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, qué mejor que los deportistas chilenos hicieran un alto en sus actividades y se dieran tiempo para compartir con estos pequeños guerreros. Agradezco yo la oportunidad que nos dan de compartir con ellos, de venir a compartir un ratito, de saber lo que significa llevar una enfermedad tan difícil como el cáncer, pero que todos los días luchan y tienen a su familia al lado que los apoya, que es súper importante. Los deportistas ADO y miembros del Team Chile asumieron el desafío para conocer las historias de estos pequeños del Hospital San Borja Rearán, Erika Olivera del Atletismo, Tomás González en Gimnasia, Erika Rascos del Básquetbol, Belén Canesa del Balomano y Juan Carlos Garrido del Levantamiento de Pesas, fueron los elegidos para vivir un día muy especial. Es como algo para olvidarse de todo lo que uno está pasando. Una mañana llena de emociones, pero en particular para estos niños que pudieron conocer en persona a muchos de sus ídolos. Agradecidos los niños, estamos agradecidos nosotros, los deportistas, por haber tenido esta mañana. Creo que es un día donde hay que entregar amor y creo que esta es la mejor forma de hacerlo. Todos querían una foto con Tomás González y él, como de costumbre, no tuvo inconvenientes. Nadie quería perder la oportunidad de registrar ese momento con el mejor gimnasta de Chile. Nos recarga también de energía y nos hace darnos cuenta también de lo que es realmente importante y de seguir motivándonos también por nuestra lucha personal. Cada uno tiene sus propios objetivos, sus propios problemas y yo creo que lo importante es seguir adelante con alegría y con mucho esfuerzo también para poder lograr el sueño que tenga cada uno. Otros ya con más confianza jugaban y tomaban en brazos a estos niños que vivían una experiencia única. Lucas también quería el autógrafo de cada uno de ellos. Con papel y lápiz en mano, buscaba uno por uno a los deportistas para el recuerdo. Da una energía y una motivación extra para poder luchar día a día y también para saber valorar las cosas que tenemos. Muy feliz de estar acá, de haber compartido con los niños su experiencia y transmitirle un poco de energía y motivación. Conversábamos con los deportistas, no solo los niños se alegran por ver a los deportistas que los vienen a saludar y que muestran su ejemplo de superación, sino que también para nosotros el crecimiento personal que obtenemos desde esta imagen de estos niños que con optimismo luchan, estas familias que están ahí acompañándolo. Día contra el cáncer infantil, celebrado un día antes para esta oportunidad, justo para un 14, el Día de San Valentín, los enamorados y mejor dicho, del amor. Es amor que deportistas y niños como Lucas repartieron durante toda una mañana. Claro, un alto en sus actividades, un alto en la jornada deportiva para compartir diferentes vivencias, experiencias con estos niños del Hospital San Borja de Arán en la región metropolitana, conmemorando justamente el Día Internacional por la Lucha contra el Cáncer Infantil. Los deportistas hacen ese alto pensando en Santiago 2014, pero también conviviendo y compartiendo experiencias. ¡Gracias!